No es que desestima o da un tratamiento, él anula, anula todas las actuaciones de la Fiscalía del momento que convoca a los imputados a declarar de nuevo cuando se cambió el hecho y de la mano de eso se anula, o sea, deja de existir en el mundo jurídico dejan de existir los sobreseguimientos y las citaciones a juicio. Todo vuelve, se retrotrae a prácticamente dos o tres años atrás, en términos cronológicos y queda la posibilidad de que el Ministerio Público, que yo represento, invoque que está agraviado por lo que resolvió el señor juez y tenga la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Yo tengo la posibilidad, lo estoy evaluando, todavía estoy en plazo, así que me voy a tomar los días de plazo para ver si yo articulo o no el recurso de apelación. Estoy facultado. ¿Qué opina usted de esto? ¿Le parece un retroceso en la causa? Es que no es tanto una opinión, anular algo es un dato de la realidad, no es una percepción, anular algo que estaba tan avanzado como con la posibilidad de tanto de, bueno, con los sobreseguimientos, pero con la posibilidad de la perspectiva de hacer un debate oral y público por lo que pasó, y que eso no se haga por la resolución del juez y es retrotraerse un paso atrás, indudablemente. Como le estaban diciendo, en Catamarca, junto con la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, por las inundaciones que tuvieron esta provincia, tenía la posibilidad de discutir la responsabilidad de los funcionarios públicos ante un fenómeno natural. En Buenos Aires hubo condena, en Santa Fe también, Catamarca iba a estar a la vanguardia, ahí vamos a tener un debate y ahora con la decisión del juez, por lo menos está muy lejos, o más lejos de lo que estaba, la posibilidad de que haya un juicio por lo que pasó con los funcionarios que yo entendí como responsables. Así que sí, es retrotraerse, es volver casilleros atrás y es no avanzar. Bueno, ¿tendrá algo que ver el hecho de que usted dividió, ¿no?, este caso en tres partes? ¿En qué consta esta división? El Ministerio Público dividió los hechos porque entendió que necesitaba que cada imputado entienda qué enfrentaba y que cada víctima pudiera entender qué perseguía. La idea era ordenar, porque una causa de estas características no podía convivir en un solo decreto, entonces cada imputado tenía que entender qué se le atribuía a él. Yo lo modificé al hecho, reindagué porque le doy la oportunidad a alguien de que se defienda, en base a eso yo decidí, pero bueno, el señor juez no comparte, y no solamente no comparte la postura de la Fiscalía de dividir los hechos, sino que entiende que es una causal de nulidad, es la opinión del señor juez, y obviamente no la comparto, ni defiendo íntegramente el dictamen, que a mi criterio y desde el punto de vista jurídico estuvo impecable, se le dio la oportunidad a todos que se defiendan, y a la querella se le puso un conocimiento. Así que lo defiendo obviamente el dictamen, y no comparto para nada la perspectiva del señor juez, respetuosamente lo digo, no la comparto. ¿Llegaron a sus oídos expresiones de malestar por parte de las víctimas por los sobreseguimientos? Todavía no tuve comunicación, algún canal informal, de lo que pude percibir, lo que se debe llamar la sensación térmica, hay cierta desazón de quienes tenían la expectativa de cubrir un juicio, porque con todas las críticas que se cubrieron en la investigación, había una perspectiva, como se dice, a veces con un metáforo, una luz al final del túnel, de que se discutiera responsabilidad de los funcionarios, y por lo menos de dos, por lo menos de dos, porque estaba esa posibilidad, y ahora con este decisorio, mal reflejaron algunos medios gráficos de que uno de los imputados iba a ir a juicio, que no es así. En base a esto se anula, repito, anular es dejar de existir la causa, vuelve a foca cero, y el señor juez entendió que yo tengo 30 días para reencauzar y enderezar la causa. Si bien él tiene la causa desde mayo del año pasado, y ha decidido recién en febrero, casi un año después, él entiende que yo con 30 días cuento con un plazo más que suficiente para resolverlo. Cuestiones que vamos a evaluar en los siguientes días. Finalmente, y por otra parte, consultando en si, bueno, usted tomó conocimiento de que se habría encontrado la sonda radiactiva robada del INCAS, que entiendo de que usted tenga estado en la investigación. Eso es un delito federal. Eso es un delito federal. No, no, como la sonda afecta a un organismo nacional, que es el INTA, es un delito de naturaleza federal y está intervino en el Fiscal Santo Reynoso.